Suculenta Hoy vamos a platicar sobre una suculenta que se caracteriza por su peculiaridad en su forma identificada como Echeveria, Runioni o bien Topsi Turbi para que puedan saber bien cuál es el nombre para identificarla. Bien, esta suculenta se está poniendo muy de moda en decoración porque precisamente por su belleza pero sobre todo porque es muy resistente, nos soporta mucho las sequías o bien es una planta que aunque se nos pase el día de su riego, ella va a aguantar. Vamos a ver sus cuidados. Por ejemplo, ¿en dónde la debemos colocar? ¿Es una planta suculenta de sol o de sombra? Bien, sabemos que las suculentas, la mayoría, pues sí, les daña mucho un exceso de sol. Pues esta planta es un poquito más resistente a él. Lo único que sí tenemos que cuidar es que la hora en que le dé el sol no sea las horas de mediodía que está aún más intenso, ya que una temperatura en un promedio de 26 a 28 grados centígrados, pues sí, sí la puede tolerar, pero ya aún más arriba, pues qué es lo que puede sucederle a nuestra suculenta, se puede empezar como a manchar o quemar. ¿Por qué? Porque está haciendo demasiado intensos los rayos solares y sí le puede hacer daño. Si la colocamos totalmente en sombra o en lugares donde la estamos protegiendo al 100% de esos rayos solares, entonces nuestra suculenta también lo puede resentir. Ya que esta planta en especial, esta especie de suculenta, runioni, requiere muchísimo de la luz, de una buena iluminación, pues eso la va a ayudar a tener un mejor crecimiento y desarrollo. ¿En qué tipo de maceta la debemos colocar? Esta suculenta se adapta muy, muy bien en macetas ya sea de plástico o también de barro. Son como que las ideales para esta especie de suculenta. Eso es lo ideal para ellas. Ahora bien, aquí vemos cómo esta se está súper multiplicando. Hay unos cicuelos demasiado pequeñitos y sería un error retirarlos, porque es una probabilidad grande de que no resistan el cambio. Generalmente estamos acostumbrados que las plantas van creciendo en la parte de abajo. Pues bien, la runioni, sus hojas nuevas siempre salen en el centro. Ahí es donde vemos las hojas nuevas. Es donde va creciendo esta hermosa especie de suculenta. Otra característica que tiene es como tiene como unos pequeños doblajes en los bordes, dándole un toque especial a esta planta, este desarrollo en forma de roseta. Estas hojas curviadas realmente le dan un toque especial y muy peculiar a esta suculenta. No requiere de tanta agua. La podemos regar hasta cada 20 días, incluso un poquito más. Un tip o clave para poder saber si ya requiere de agua es verificar que el sustrato esté totalmente seco, porque eso sí no le gusta. Si el sustrato se mantiene muy húmedo o bien se estanca el agua, cuando la regamos no tiene una buena filtración el sustrato, pues ahí sí lo va a resentir, incluso se puede empezar a podrir todo lo que es el tallo y su raíz y sin darnos cuenta la perder. El sustrato es como el de cualquier tipo de suculenta. Un sustrato poroso con una porción mínima de tierra. Hay que ponerle su perlita. La floración se da como en un tallo en un costado y ahí sale el grupo de florecitas. Se dice que son muy vistosas y pueden ser de colores rojo, naranja e incluso rosado. Su periodo de floración es entre los meses de mayo a septiembre. Muchas veces las vamos colocando y como que cada vez tenemos más y van quedando como atrapadas o escondidas. Esta especie de suculenta requiere cierta ventilación. Es muy importante para su crecimiento. Se puede propagar por hoja, pero es mucho más fácil su propagación por hijuelos. Lo único que sí hay que tener cuidado que esta especie de planta muchas veces las plagas que la atacan son los caracoles o babosas. Ahí nada más hay que tener cierto cuidado. Y la cáscara de huevo te puede ayudar y en mucho alejar ese tipo de babosas, caracoles y plagas que pueden dañar tus plantas. Solo es cuestión de triturarlas muy bien y ponérselas en el sustrato. Recuerda que solo cuides que de preferencia la maceta sea un poquito más ancha. No necesitamos que tenga tanta altura porque es de una raíz no tan grande. Por ejemplo, esta toca el turno de ya cambiarla de maceta porque ya está muy reducido su espacio. Y recordemos que lo más importante para esta especie es tener un espacio a lo ancho para que se pueda propagar con mayor facilidad. De la Topsy turbi o Echeveria runioni, cuando las hojas ya están dañadas o secas, sobre todo muchas veces se pueden observar en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo tiene ya muchas hojas secas. Es muy importante que apenas lo veamos retirarlas para evitar que la planta desgaste más energía tratando de alimentar todas estas partes que ya están muy dañadas. Pues mis amigos, amigas en YouTube, espero que les haya gustado esta especie de suculenta Echeveria runioni. Si no la tienes, espero pronto la puedas conseguir. De verdad que te la recomiendo muchísimo. Ayúdenme a compartir este video para que cada vez seamos más en esta sección de jardinería y poder hacer este tipo de tutoriales con mayor frecuencia. Regalen un like. También es importante que me ayudes, te lo suplico, con un comentario en la parte de abajo ya que eso a mí me va ayudando para tener un conocimiento más real de qué tipo de videos quieren, qué plantas les gustaría que podamos ver en estos tutoriales como también ayudarme a compartirlo. Pero principalmente, si tú no te has suscrito, hoy te invito para que formes parte de nuestros seguidores y juntos sigamos aprendiendo muchas cosas importantes sobre el cuidado de nuestras plantas. Y no olvides poner tu comentario. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!